enfrentándose el uno al otro, con los solidarios que son y son incapaces de alcanzar un acuerdo de solidaridad, con los ecologistas que son y son incapaces de evitar que cortemos los árboles para nuevas papeletas. Al final lo que pasa es que se ve que es la lucha del... Como siempre ha sido un clásico de la izquierda, un clásico del comunismo, un clásico del socialismo, pues desde Trotsky, ya que has mencionado al pobre Pablo, no quiero mencionar a Trotsky cerca, pero me refiero a Echenique, pero de siempre ha sido esta lucha soterrada por el poder y por quién ocupa el poder, ni siquiera el para qué ocupa el poder, porque lo que tenemos claro es que son intercambiables las políticas. En medio de una crisis sabemos que el PSOE tratando de capturar votos de la extrema izquierda va a hacer políticas absolutamente nefastas para la economía, y Dios no lo quiera, pero con el Podemos en el gobierno se van a hacer políticas nefastas para la economía, pues es que son intercambiables, al final tienen razón. Por eso se han enganchado al economía.